En los 20 son tus edades en las que vas a comenzar a definirte cómo serás en tus edades adultas. Físico, tu personalidad y tus hábitos. Por eso es muy importante a comenzar durante estas edades a mejorar tu personalidad y tu apariencia. Número 1 es que debes comenzar a prestarle atención a tu físico. Vienes saliendo de la adolescencia, edades en donde tu cuerpo pasó por diferentes cambios. Entre ellos los cambios físicos. Por eso es muy importante en tus 20 comenzar a prestarle atención. En la adolescencia nos salieron granos y muy seguro nos han dejado marcas y manchas en nuestro rostro o en nuestra piel. Es momento de comenzar a prestarle atención a esos problemas en nuestra piel. Ya sea comenzar con una rutina básica del cuidado del rostro. Donde solo es jabón, cremas hidratantes, exfoliantes y bloqueador solar, no lo olvides. O comenzar a subir de nivel también con cremas especiales y con vitaminas. O en caso dado en que puedas ir con un dermatólogo, acude a él para que sea quien te examine tu piel y te dé los productos que necesita tu tipo de piel y tus cuidados. Ya que la piel que tendremos en nuestros 30 y en nuestros 40 es la piel que cuidamos en nuestros 20. Otro de los aspectos muy importantes que debemos de comenzar a cuidar y prestarle atención, bueno desde siempre, pero ahora en tus 20 con mayor razón, son tus dientes. Y más allá de una cuestión estética, que claro que importa, también es una cuestión de higiene. Muy probablemente en tus 20 conocerás a la persona con la que te casarás. Y si no muestras una muy buena higiene, muy poco creo que lo consigas. Si hablamos de mejorar físicamente, también es el cuerpo. Comienza a hacer ejercicio en esta edad. O si ya habías comenzado en tu adolescencia, continúa y mantente así. A partir de tus 25 vas a notar cómo tu proceso metabólico cambia. Y ya no será tan fácil de bajar de peso como lo era en tu adolescencia o en tus comienzos de tus 20. Así que lo mejor será comenzar ya para cuidar nuestro físico y llegar a los 30 radiantes. En el principio de nuestros 20, al comienzo de nuestros 20, es cuando comenzamos a perder cabello. Y de seguro ya ahorita si tienes 19, 20, 21, comienzas a verte tus entradas un poco más marcadas. Por eso es muy importante comenzar también con una rutina del cuidado de nuestro cabello. Antes de comenzar con los problemas de cabello y pérdida de cabello. Si no sabes por dónde comenzar, te recomiendo que utilices un shampoo que fortalezca, que hidrate y que le dé brillo a tu cabello. De esta manera estarás cuidando muy bien la salud de tu cabello. Pero ojo y muy importante, presta atención a los ingredientes del shampoo que estás utilizando. Que sea libre de sulfatos y de parabenos para que de esta forma no contenga químicos agresivos que dañen tu cabello ni tu cuero cabelludo. De igual forma utiliza un acondicionador que brinde suavidad, hidratación y que mejore el brillo de tu cabello. No importa si tienes el cabello corto o largo, debes de incluir en tu rutina del cuidado del cabello un acondicionador. Ya que el acondicionador ayudará y brindará la hidratación necesaria para tu cabello y esto mejora aún la salud de tu cabello. Yo te recomiendo el shampoo y el acondicionador de El Muchachón. Ya que están hechos a base de ingredientes naturales como por ejemplo, manteca de carité, aceite de almendras, aceite de jojoba, aceite de ricino, junto con proteínas que mejoran la salud de tu cabello. Puedes conseguir ambos en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y si te llevas el kit duo, o sea el shampoo y el acondicionador, obtienes un 10% de descuento y envío gratis en tu pedido del kit duo. Así que, ¿qué esperas para comenzar a cuidar tu cabello con los productos de El Muchachón? Y así tener un cabello sano y mantenerlo por mucho más tiempo en nuestra cabeza. También es momento de madurar. En tus 20's ya es momento de madurar. El niño y el adolescente quedaron atrás. Y no me refiero a que dejes atrás tus bromas o tus chistes para siempre, pero que sí sepas distinguir dónde, cuándo y con qué tipo de personas puedes hacer y qué tipo de bromas y qué tipo de chistes también. Además, que parte del proceso de maduración es también adquirir responsabilidades. Y una de ellas es hacerte responsable de ti mismo. Por eso el número 3 es conseguir un trabajo. Si eres de los que nunca ha trabajado en su vida, lo mejor es que comiences a buscarlo ya ahorita, en el principio de tus 20's, y que consigas uno. Ya que si estás estudiando, eso te ayudará con tu currículum. Una vez que termines tu carrera, eso te va a ayudar a conseguir un mejor empleo, mejor trabajo y mejor pagado también. A diferencia de si te esperas a trabajar hasta que termines de estudiar. Y en caso de que no estés estudiando, con mayor razón, ponte a trabajar, hazte responsable de ti mismo. Número 4 es cambiar tus hábitos alimenticios. Parte del proceso de un mejor y un buen glow up en tus 20's es cambiar tus hábitos alimenticios. Ya no eres un niño para seguir consumiendo grandes cantidades de azúcar o refrescos. Busca disminuir el consumo de azúcar y el consumo de comida chatarra. Y comienza a consumir comida mucho más limpia y no tan procesada. Número 5 es también mejora tu forma de vestir. Una de las más grandes características de un buen glow up es, más allá de tu físico y tu cambio físico, es la forma en cómo te vistes. En tu adolescencia ya experimentaste con diferentes estilos, colores y prendas. En tus 20's es mejor ir ya definiendo el estilo por el que quieres optar. Y no se trata de que vas a estar casado con ese estilo por el resto de tu vida. Pero no de estar experimentando o cambiando de estilo cada día o cada semana, ni de personalidad tampoco. Cómo era que lo hacías en tu adolescencia. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido para que así sepas cómo puedes tener un buen glow up ahora en tus 20's. Y comiences a cambiarlo poco a poco para que así luzcas y te veas y te sientas mucho mejor. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok donde por ahí ya te comparto más consejos y más contenido. Que sin duda alguna te van a ayudar, te van a servir para tener un mejor glow up, una mejor piel, un mejor cabello. Para que te veas increíble en tus 20's, en tus 30's, en tus 15's, en tu adolescencia, en tus 50's, en la edad que tengas. Así que ve y sígueme en este momento. Y ya sabes que si de un buen glow up en tu cabello se trata el shampoo y el acondicionador, el muchachón. Te ayudarán a que tu cabello se encuentre suave, hidratado, con un brillo natural, que se encuentre fortalecido. Que tenga todos esos beneficios y todos esos cuidados porque no contiene químicos agresivos. Y ayudará muchísimo la salud de tu cabello. Así que ya sabes, puedes conseguirlos en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y no te olvides que en el kit duo tienes 10% de descuento y envío gratis. Y a quien no nos gustan los descuentos y las cosas gratis. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo. Y dejarme tu like para saber que te gustaron estos videos de los glow ups y seguir haciéndote más. Y déjame acá abajo en los comentarios si ya viste tu glow up ahorita en tus 20's o te estás esperando a tus 30's. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.